El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, el pueblo estaba a la expectativa, y todos se preguntaban si no sería Juan el Mesías. Él tomó la palabra y dijo a todos, Yo les bautizo con agua, pero viene el que es más fuerte que yo, y no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él les bautizará con Espíritu Santo y fuego. Un día, cuando se bautizaba mucha gente, Jesús también se bautizó, y mientras oraba, se abrió el cielo. Bajó el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma, y vino una voz del cielo. Tú eres mi Hijo, el amado, el predilecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con la fiesta del bautismo del Señor, estamos concluyendo el tiempo litúrgico de la Navidad. A partir del día lunes, comenzamos ya nuevamente a vivir el tiempo ordinario, el color verde, el color de la esperanza, la vida cotidiana de Jesús, que es lo que escucharemos en los Evangelios. Repito, con esta fiesta se concluye este tiempo hermoso de la Navidad. Ojalá que este tiempo nos haya cambiado el corazón. Ojalá que este tiempo, en verdad, hayamos dejado que el niño Dios nazca en nuestros corazones. Porque si no, como tantos, diremos, ya pasó la Navidad, ¿verdad? Ya pasó. Ya pasó la Navidad, sí, ya pasó. Pero te hizo, te dijo algo la Navidad. ¿Tocó tu vida la Navidad? ¿Hizo que resurgiera en ti un hombre nuevo la Navidad? O ya pasó. Ya fue. El nacimiento de Jesús en tu corazón provocó esa gran alegría que desbordaba el corazón de los pastorcitos cuando fueron y encontraron al niño envuelto en pañales. O ya pasó la alegría. La alegría de la fiesta, de la comelona, y de los regalos, y qué bien que la pasamos, y la fiesta, y los amigos. Ya pasó. Ya pasó. Porque la alegría de Dios no pasa. Fíjate. La alegría de Dios no pasa, porque Dios no pasa nunca. Dios es eterno. La alegría del mundo, de los borrachitos, de los hermanos, que no los juzgamos, rezamos por ellos, pero eso que el mundo nos presenta como alegría, pasa. Tú ves el borrachito alegre y mañana está hecho un desastre. Le pasó la alegría. La alegría del mundo es pasajera, es momentánea, es mentira. La alegría de Cristo no pasa. Los magos de oriente, o los reyes magos, como le conocemos, la fiesta del domingo pasado, también decía, que guiados por la estrella, llegaron donde estaba el niño, y al verlo, se llenaron de inmensa, ¿qué cosa? de inmensa alegría. Mira, por eso te digo, ¿ya pasó la Navidad? ¿Ya pasó la alegría? ¿O vives en esa constante alegría de saber que Dios te ama, de saber que Dios te perdona, porque vino por ti, y de saber que ese niño ha venido, ese niño que es el Señor, el Salvador, ha venido por ti, por mí, para llevarnos al cielo. ¿Te dice algo esto? ¿O solo te mueves como un robot, por costumbre, estás programado, hoy toca misa, voy a la misa, porque bueno, es la misa de la abuelita, pero ¿te dice algo la misa? ¿Toca tu vida la misa? ¿Te invita a cambiar? Mira la fiesta de hoy, el bautismo del Señor. ¿Tenía Jesús necesidad de bautizarse? ¿Qué dicen? No. No. Dice el bautismo de Juan, Juan bautizaba con agua, para la conversión, para la conversión, él invitaba a la conversión, y mucha gente venía. Juan era un hombre santo, un hombre que vivía en el desierto, un hombre que rezaba, era un hombre de Dios, y la gente lo escuchaba, y la gente se convertía, y querían que Juan los bautizara en el Jordán, y el bautismo era el signo de la limpieza de sus pecados, el bautismo era el signo de cambiar de vida, de iniciar un nuevo estilo de vida, eso era el signo. La gente creía en Juan, y miraba su santidad, y su santidad también les movía a convertirse, y pedirle que los bautizara. Entonces, la gente dice el evangelio que hemos escuchado, el pueblo estaba a la expectativa, estaba expectante. ¿De qué? No olvidemos, el pueblo de Israel esperaba la llegada del Mesías, y se preguntaba, a lo mejor este hombre, que nos habla de Dios, que nos invita a la conversión, que tiene una vida de santidad, que nos habla de Dios, a lo mejor este es el Mesías. Por eso dice, la gente se preguntaba, ¿no será acaso Juan el Mesías? Y Juan se dio cuenta, Juan se dio cuenta de lo que estaba la gente pensando y diciendo, y por eso Juan dice, yo los bautizo con agua, pero viene el que es más fuerte que yo, viene uno que es más fuerte que yo, y no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Mira, él les bautizará con Espíritu Santo y fuego. ¿A quién se refería Juan? ¿A quién? A Jesús, y resulta que Jesús estaba en la cola. Jesús también estaba en la cola para ser bautizado. No porque necesite ser bautizado. Acabo de decir, el bautismo era para la conversión de los pecados, para la conversión de vida y el perdón de los pecados. ¿Jesús necesitaba convertirse de su vida? ¿Pregunto? ¿Pregunto? No, Jesús era santo. ¿Jesús necesitaba que se le perdonaran pecados? No, Jesús era verdadero Dios y verdadero hombre. No tenía pecado. No tenía pecado. Sin embargo, Jesús, que tomó nuestra condición humana, dice, se hizo igual a nosotros en todo, menos en el pecado. En todo. Por eso nació del vientre virginal de una mujer. Se hizo como nosotros, niño, así nos vemos todos, una criatura, un inocente. Y también quiso, como todos los mortales, formar su colita y ser bautizado por Juan. No porque lo necesitara, sino para que, para darnos ejemplo, en primer lugar, de la necesidad del bautismo y en segundo lugar, también, para, con su entrada en el agua, purificarla con el agua que luego nosotros seremos también bautizados. Entonces, queridos hermanos, Juan reconoce que no es el Mesías y entonces señala a Jesús como el Mesías. Viene detrás de mí uno que es más fuerte que yo y él bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y fíjate, nosotros hoy bautizamos. ¿Cómo bautizamos nosotros? ¿Cómo fuiste bautizado tú? Con el signo. ¿Cuál era el signo? ¿Con qué te bautizaron? ¿Con Coca-Cola? ¿Con qué te bautizaron? ¿Con agua? Con agua. Y fue derramado sobre ti el Espíritu, el Espíritu Santo. fuiste bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y eso se lo inventó la iglesia? No. Jesús le dijo, vayan y bautícenles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Palabra de Jesús. porque Él nos reveló que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios no es solo. Dios es uno, pero no solo. Dios es Trinidad. Entonces, dice el Evangelio que hemos escuchado, que un día, cuando se bautizaba mucha gente, Jesús también se bautizó. Mira, mientras era bautizado, Jesús rezaba. Lo que yo a veces le digo a los papás, ¿toy que bautizo? Como son cinco o diez niños, están ahí esperando que conversan, que se ríen, que se toman fotos. Es un momento para rezar. Es un momento para rezar. Vienes a la misa con el celular, ahí te escondes detrás de la pared y crees que no te veo. ¿A qué vienes? ¿A rezar? No te engañes. Hermano, vivimos muy engañados, de verdad, no nos damos cuenta. Vivimos muy engañados, vivimos en la mentira. Y por eso vivimos así, en la zozobra, que no me vea, no. Sé libre. Vive en la verdad, la verdad te hace libre. Y por eso venimos a la iglesia a rezar. La iglesia es una casa de oración. La iglesia es casa de oración. Y cuando venimos aquí, venimos a rezar, sea para lo que fuera, hermano. Ya sea porque entramos un ratito, tantas veces les he dicho, la fe de algunos hermanos sencillitos, que a lo mejor no tienen instrucción como la tienes tú, que a lo mejor es una gran instrucción, eres un gran, la profesión que sea, para no identificar a nadie. Yo veo mucha gente sencilla, hermano, ya les he dicho. Seis de la mañana, seis y media, yo a veces por las cámaras miro, como hay personas que se paran, paran su mototaxi y se arrodillan. La puerta está cerrada, pero se arrodillan a rezar. Para ellos es más importante, y saben que Dios está aquí. Aunque la puerta esté cerrada, saben que aquí está Dios. Por eso se arrodillan. Y empiezan su día rezando. Y son gente sencilla. Hay un señor muy mayor que todos los días, no hay día que no pase. Dos, señores. Dos. Uno pasa más temprano, el otro pasa después. Se pasa con sus cositas cargándolas, un mayorcito, seguro que trabaja en el mercado, o trabajará en algún lugar, lleva sus cositas al hombro, las pone a un costadito y a rezar. Un buen rato. ¿Te das cuenta? Porque saben que aquí está Dios, en el Santísimo está Dios. Y así podría ponerte un montón de ejemplos. Y tú no tienes tiempo, estás muy ocupada, muy ocupada. Pues mira, cuán importante es, cuán importante es la oración. Tanto que Jesús, mientras era bautizado, dice, oraba. Y mientras oraba, bajó sobre él el Espíritu Santo en forma de paloma. tuvo forma corpórea, en forma de paloma, el Espíritu Santo. Y vino una voz del cielo, ¿la voz de quién? ¿De quién era la voz? ¿La voz de quién era? El Padre. La voz del Padre. Vino una voz del cielo que dijo, tú eres mi Hijo, el amado, mi predilecto. La voz del Padre, que reconoce que Jesús es su Hijo y que envía sobre él el Espíritu Santo. Mira, ahí está la Trinidad. ¡Ay, hermano! A ver, dime dónde está la Biblia, la palabra Trinidad. No está la palabra. No está. Pero está la realidad. Ahí está. Y esa, como tantas otras citas, donde está la realidad trinitaria. Jesús nos reveló que su Padre es Dios y que Él está en comunión con su Padre. Por eso, en todo momento, hace lo que el Padre quiere, lo que el Padre dice y está siempre lleno del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que le ayuda a entrar en comunión con su Padre Dios. Miren, hermano, cuán importante es. Les voy a recordar lo que todos ustedes ya saben. un día todos nosotros fuimos bautizados. Creo que todos nosotros. Alguna excepción puede haber. Pero creo que todos fuimos bautizados. El bautismo produce en nosotros tres cosas. Tres. Les recuerdo. Primero, el bautismo borra en nosotros el pecado original. original. Segundo, el bautismo nos hace hijos adoptivos de Dios. Hijos adoptivos de Dios. No olvides. Mira, dignidad tan alta, ¿eh? No eres cualquier cosa. Eres hijo de Dios. Hijo en el hijo. No olvides que solo hay un hijo. El Padre solo tiene un hijo. Y ese hijo se llama Jesucristo. Su único hijo. y en él nosotros somos también sus hijos. Nos adoptó en ese hijo. Somos hijos adoptivos de Dios. Mira, por eso nos hace participar de su vida divina. Nos hace participar de su vida divina. No eres cualquier cosa. Y tercero, el bautismo nos incorpora a la iglesia católica. El bautismo nos incorpora a la iglesia católica. Eso produce en nosotros el bautismo. ¿Lo sabías o no? Sí, ¿verdad? ¿Sí lo sabían o no? ¿Están despiertos? ¿Están despiertos? Ah, parece que están dormidos. Sí lo sabían, ¿verdad? El bautismo borra mi pecado. Tanto es así, mira hermano, que si te bautizas ya adulto, hay hermanos que por razones que fueran se han bautizados ya de 20. Hace poco, yo en diciembre bauticé como a, me parece como a 10 ya adultos. Algunos bastante adultos. Cuando te bautizas ya adulto, tus pecados original y tus pecados personales en ese momento quedan borrados. el bautismo borra todos nuestros pecados. Cuando uno es pequeñito, no tiene pecado personal, borra el pecado original con el que todos nacen. Porque Jesucristo vino al mundo, se hizo niño y vino al mundo y entregó su vida en una cruz ¿para qué? Para el perdón de nuestros pecados. Mira, ¿qué tienes que hacer tú? Casi nada, ¿verdad? Ese es nuestro Dios, casi nada. Y pecados sí que tenemos, ¿verdad? Y bastantes. Y bastantes. Sin embargo, el Señor entregó su vida por tus pecados. Segundo, nos hace hijos adoptivos. Mira, somos hijos de Dios. Esa es nuestra dignidad. El Señor nos ha creado a su imagen y semejanza. Por eso es que al ser hijos adoptivos de Dios, no podemos hacer con nuestro cuerpo lo que nos da la gana. Como por ahí se dice, ¿no? Es tu cuerpo lo que te da la gana. Tienes derecho a tu... No, no tienes derecho. Porque el cuerpo te lo ha dado Dios. Eres criatura amada de Dios. Y Dios ha dado tu cuerpo para que sea templo del Espíritu San que el día de tu bautismo desciende sobre ti y entonces habita en ti el Espíritu San. De tal manera que cuando una mujer aborta y los abortistas dicen, pues no, si es una célula, es una cosita ahí que te la puedes quitar como una verruguita, pues no, no es así. Tú no puedes hacer con tu cuerpo lo que te da la gana. eres hijo de Dios hermano y has de vivir como un auténtico hijo de Dios. Mira, en la Escritura dice que Jesús el hijo de Dios pasó por el mundo haciendo ¿qué cosa? El bien. La primera lectura que yo les leí decía para que nosotros hijos adoptivos vivamos siempre de su benevolencia, de su bien. Entonces, si nosotros somos hijos adoptivos de Dios, ¿cómo debemos pasar por el mundo? Haciendo el bien. ¿Qué significa eso? Hablando bien de los demás. Cuidado con el chisme. Cuidado con el chisme que hace mal al otro. Eso no es hacer el bien. No te comportas como hijo de Dios. Cuidado con la mentira. Cuidado con el alcohol. Cuidado con la droga. Cuidado con el insulto entre los esposos. Cuidado con faltar a la fidelidad. Cuidado. ¿Por qué? Porque eso es contrario al ser hijos de Dios. Por eso hemos de examinarnos. Vivo según mi bautismo. Vivo según mi bautismo. Vivo como hijo de Dios. vivo haciendo el bien o vivo haciendo el mal. Y tercero hermanos nos incorpora a la iglesia católica. A la iglesia de Cristo. A la iglesia. Eres miembro activo de la iglesia católica. Por eso se te llama cristiano. Cristiano. Entonces hermanos hemos de amar a la iglesia católica. ¿Por qué? Por el bautismo ha sido injertado unido a esta iglesia que Cristo fundó. Y por eso he de amar a la iglesia. He de respetar a la iglesia. He de cuidar a la iglesia. La iglesia es esposa de Cristo. Cuidado con nuestros comentarios. Muchas veces frutos de nuestra ignorancia. Y si algo no entiendes averigua, pregunta, pero no te atrevas, a ir contra la iglesia. Porque ir contra la iglesia es ir contra Cristo. Él la fundó. No la ha fundado un hombre, la ha fundado Cristo. Y esa iglesia, queridos hermanos, que si bien en la iglesia, que somos todos, la iglesia no son los curas. A veces por ahí nos afamos. Acabo de decir que el bautismo a todos nos injerta en la iglesia. A todos. la iglesia no es el curita al que rajas. No. Ellos no son los curas. La iglesia no son las monjas. La iglesia somos todos. Tú eres iglesia. Cuando hablas de la iglesia estás hablando mal de ti. Cuando hablas mal de la iglesia estás que hablas mal de ti mismo. Porque iglesia eres tú también por el bautismo. Entonces, todos nosotros estamos llamados a construir esta iglesia. y es verdad la iglesia hay pecadores todos somos pecadores. Quien diga que no tiene pecado es un mentiroso dice la escritura. Todos tenemos la debilidad de la carne todos tenemos pecado pero buscamos con la ayuda de Dios vivir como hijos de Dios y ser santos. Claro que sí. Hay que cuidar la iglesia y hay que rezar por los hermanos en algún momento la ofenden o producen escándalos que los hay no vamos a cerrar a ocultar el sol con un dedo no, lo hay hay pecado tampoco lo hay en la magnitud que a veces la prensa o los enemigos de la iglesia lo dicen no, no es así por eso le decía antes a veces hay que leer hay que investigar ya, no hay que coger todo lo que venga de por ahí de periódicos chicha o de prensa que dice cualquier cosa solamente por decir algo no, hay que investigar lo que hoy se dice en las universidades en las escuelas fuentes confiables no, hay que ver qué fuente tienes quién te está hablando y entonces defender porque tú eres iglesia y con tu santidad pues estás santificando la iglesia de Cristo por eso todos nosotros somos llamados a vivir nuestro bautismo porque viviendo nuestro bautismo estamos uniéndonos a Cristo el Cristo derrama sobre nosotros el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos mueve a hacer el bien y de esa manera ayudamos a la iglesia que sea cada vez más santa queridos hermanos te invito a vivir tu bautismo y como tarea a ver si sabes cuando te bautizaron porque a partir de ahí empieza la vida a partir de ahí empieza tu vida tu vida en Cristo cuando te bautizaron de repente ni te has enterado sería bueno que lo averigües y vivas también agradecido a Dios que te perdona tus pecados que te da la oportunidad gratuita de ser su hijo y que derrama sobre ti el Espíritu Santo para que vivas en la iglesia para que seas miembro activo de la iglesia no pasivo los miembros pasivos son los que no hacen nada en la iglesia los que están ahí expectantes y más rajando a la iglesia porque son ignorantes y no saben que ellos también son parte de la iglesia al contrario que el Señor nos ayude a ser miembros activos participativos en la iglesia y que podamos dar frutos de bien frutos abundantes que María nuestra mamá nos ayude nos acompañe que así sea amén juntos profesamos nuestra fe creo en Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María vida padeció bajo el poder de Poncio Pilar fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió en los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso desde ahí he de venir a juzgar a los vivos y a los muertos creen en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén presentemos al Señor nuestras intenciones por el Papa Francisco y todos nuestros pastores para que mediante el sacramento del bautismo engendren nuevos hijos a la vida de la gracia roguemos al Señor para que imitando a Jesús todos los bautizados en su nombre vivamos como hijo de Dios y hermanos entre nosotros roguemos al Señor para que los cristianos seamos testigos de esperanza en este tiempo de pandemia y sufrimiento roguemos al Señor en esta santa misa de acción de gracias a nuestra señora del tránsito a la Santísima Trinidad a la Virgen María al Señor de la Divina Misericordia al Santísimo Sacramento pedimos pedimos por la salud de Ricardo Cruz Campos Ronald Andrés Abreguz Aldariaga Jorge Luis Olivares Carrasco Mercedes Yacila Mauricio Nelly Violeta Galvez Galecio Dante Quesada Álvarez por los esposos Vidal Vázquez Lasteros y Luz Ester Morán de Vázquez en sus 48 años de vida matrimonial por José Braulio Sandoval López Víctor Arruna de Guite Moch Ángela Fiorela Abril Vargas Machuca Ruiz por Michelle Antoni Salgado Panta por cada uno de ustedes aquí presentes roguemos al Señor te lo pedimos Señor y de gloria por Josué Daniel Villegas Cabero Daniel Oleid Rivera Hidalgo Ángel Ricardo Chira Inksmes Ricardo Valentino Chira Inksmes roguemos al Señor te lo pedimos Señor por nuestros difuntos segundo perfecto Requena Sely Edvard Homero Requena Estrada Morlan Reina Bardales Esperanza Zapata de García José José Antonio Chapa Nole Euteria Dionisia Paiva Loro Teodoro Santiago Correa Marcela Cabrejos Mechán segundo Alejandro Carrasco Esteves Asael Campos Paucar Lorenza García Herrera Rosa Girón Viera María León Girón Jorge Alberto Alesio More Félix Claudio Guillén Alvarado Wilfredo Rivas Céspedes Juan José González Gamboa Agustina Llovera Albines Víctor Rosales Pulache Persi Fabián Crisanto Vázquez Francisco Manuel Crisanto Vázquez Raquel Vázquez Burgo Enrique Cernakey Esquen Rosa Nole Navarro María Magdalena Cernake Nole Antero Rivera López Josefa Vera Panamito Carmen Julia Reyes Vera Justo Zapata Rosales Segundo Cieza Fernández Gregorio Juárez Lazo Juvenil Merino Encarnación María Yolanda Neira Ruiz Luis Felipe Gómez Navarro Teodora Alvan Zapata Eduardo Ibarburo León José Alberto Ibarburo León Luis Eduardo Velarde Osorio Carmen María Valdés Flores Aurelio Ordinola Valdés Carmen Leonardo Ordinola Valdés Víctor León Sio Ramos Mendoza María Elpida Rentería de Ríos Elena Cruz Dicliahuanca Mercedes Ruiz Herrera Francisca Soto Garrido Julia Garrido Villaseca Julia Herrera Morales Osvaldo Mesones Gallegos Morlan Reina Bardales Isabel Navarro Jaramillo Eulalia Urdanigui González Por todas las benditas almas del purgatorio Irene Saavedra Correa Santos Herrera La Chira José Genaro Velázquez Otero Juan de Dios Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Escucha Padre de bondad nuestras oraciones por Cristo nuestro Señor Amén Junto al pan y al vino ofrezcamos a Dios nuestros deseos de llevar coherentemente nuestra vida cristiana también ofrezcamos el fruto de nuestro trabajo el óvulo voluntario en la colecta así contribuimos con nuestra parroquia seamos generosos